En casa después de la Navidad, todo llega, se presenta y se va, solo la magia queda y la belleza. La belleza permanece, beauty is true. Los regalos se han desempacado y mañana se usarán. Como todo en la vida llega, se presenta y se va hasta el arte del oriente. Aquí vamos, a pintar. ¿Qué más nos queda? Simplemente el arte. ¡Vac! Ha vuelto. Otra vez estoy solo. Afortunadamente, solo me espera este lienzo. Solo tú podrías estar aquí. Pero quizás ni siquiera existe si fuiste una prolongación de mi ilusión. Y nada queda. Tan solo el olvido y la saciedad y la digestión.